Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Jairo Silva. Soy alumno del cuarto año de medicina de la UPSH y en este caso el tema que vamos a tratar es el sistema inmune aplicado a virus. En este caso, los objetivos son los siguientes. Es comprender los componentes del sistema inmunológico que participan en la defensa contra los virus. Analizar qué es la interferencia viral y cuáles son los tipos que existen. Entender cuáles son las acciones de los linfocitos NK y los linfocitos T-citotóxicos. Conocer qué otros mecanismos celulares complementan la defensa antivírica. Y finalmente, identificar cuáles son los mecanismos de evasión inmunológica de los virus. Entonces, para iniciar, tenemos el índice y comenzamos con la introducción del sistema inmune. Entonces, hay que recordar que el sistema inmune es una red compleja de células, tejidos, órganos encargados de eliminar los microorganismos que invaden nuestro cuerpo y van a ser los constantes de la enfermedad. Bueno, ya mencionado su definición, tenemos entonces unas respuestas innatas y adaptativas. Esto se puede ejemplificar aquí. En un primer momento tenemos nuestras barreras físicas, que cuando un microorganismo quiere invadir nuestro cuerpo, vamos a tener la piel, el autocuidado, por ejemplo, el lavado de manos, y la flora normal, que van a estar protegiéndonos, como su nombre lo dice, como una barrera física, en el cual no van a poder entrar físicamente las bacterias, virus, hongos, etcétera. Es muy específico. Luego, en la inmunidad innata, en la etapa de inmunidad innata, tenemos este proceso llamado de inflamación. Va a haber una vasodilatación de los vasos que va a permitir la entrada de las células infecciosas, digo, de las células protectoras, para ir contra estas células infecciosas que pueden ser bacterias o poder hacer virus. Nuestro caso que nos compete ahora. Una vez no logrado esta defensa, se va a activar la respuesta adaptativa. Entonces, con esta se va a activar la producción de anticuerpos y de células que van a mediar de inmunidad, ya más complejas como el linfocito B o los linfocitos T citotóxicos. Entonces, en un primer momento, podemos ver una diferencia aquí. Estas barreras físicas, duran unos minutos, un ligero tiempo. Sin embargo, la inmunidad innata, al fallar estas barreras físicas, van a poder durar un par de horas, hasta poder llegar días. Sin embargo, cuando nuevamente se vence esta inmunidad innata, la respuesta adaptativa va a iniciarse y puede durar hasta semanas, donde también va a estar encargado la parte inmunitaria de la memoria, donde va a haber a partir de virus ya anteriormente, en el caso de nosotros, que ya han infectado a nosotros. Luego, una infección por este mismo tipo de virus va a poder ser atacada con efectividad. Otra, algo importante a mencionar también es que esta inmunidad innata es, como dije, específica. Sin embargo, esta adaptativa es mucho más compleja y específica para una determinada bacteria, un determinado virus, un determinado hongo. Entonces, por otro lado, tenemos aquí al virus. ¿Qué son los virus? Son compuestos supramoleculares, ¿no? Que van a ser parásitos intracelulares obligatorios, debido a que no poseen una maquina de replicación viral genética, ¿no? Y por eso necesitan de nosotros, para poder replicarse, ¿no? A diferencia de lo que viene siendo la reproducción que puede ser en bacterias, ¿no? El término que se utiliza en virus es la replicación. Por ende, cuando el virus entra en nuestro cuerpo, nosotros vamos a producir esta respuesta, ¿no? Una respuesta innata, como ya mencioné, a cargo de aquí, de los interferones tipo 1 y los linfocitos SNK. Y una inmunidad adaptativa a través de los linfocitos B que van a formar anticuerpos y van a neutralizar los mismos virus y los linfocitos T-cidotóxicos a través de la muerte. Entonces, lo importante aquí es entender que van a haber dos tipos de respuestas. Una protección contra la infección, acaro de interferón y anticuerpos, es decir, directamente a los virus para que no puedan entrar a la célula y otra que va a ser la radicación de la infección establecida. Ya cuando la célula va a estar infectada, los NK y los testigos tóxicos en diferentes tiempos, ¿no? Como ya lo hemos visto aquí, van a destruir a esta célula. Entonces, iniciando aquí, hay que recordar que la defensa contra los microorganismos, como los virus, empieza desde la mucosa, desde el inicio. Entonces, desde las barreras físicas, como puede ser la piel, las mucosas, o el epitelio. Por ejemplo, las células epiteliales forman uniones herméticas, que no van a permitir el paso de cualquier sustancia, y menos de microorganismos. O, por ejemplo, en la piel, la acumulación de queratina formada a partir de los queratinositos, no va a permitir tampoco la entrada. Y lo mismo es el moco, la formación del moco en este nariz. Por la parte química, un ejemplo clásico es el pH menor de 7, ácido en la vagina de las mujeres, en el fluido de su vagina. ¿Para qué? Para que sea más difícil la infección por otros microorganismos. Entonces, otro punto importante es hablar de las despencines y las catelicidines, las cuales van a ser proteínas que van a encontrarse aquí, mucosa epitelial, básicamente, que van a tener la función básica de dos cosas. Primero, de interrumpir el equilibrio iónico y de bloqueo. La primera función la hacen a partir de que hay en la envoltura de los virus, que van a ser básicamente consecuencias de una infección previa, en la cual estos virus ya tengan una capa protectora, así decirlo, que tiene canales iónicos. Entonces, estos canales iónicos no van a poder controlarse bien, es decir, cuando llegan a la defensión no van a poder cerrarse. Al no poder cerrarse, va a producir esta fuga de iones y va a impedir el equilibrio iónico, lo que va a provocar, ¿qué cosa? Una disrupción de la membrana. Por otro lado, hay que recordar que los virus también tienen la llamada glucoproteínas, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede en el SARS-CoV-2 tiene su proteína Spike, ¿no? Y se va a unir a un receptor específico del ácido del lembocidio tipo 1. ¿Qué quiere decir esto? Que cada virus es muy específico para una determinada célula. Entonces, al bloquear este, en este caso es el virón del VIH, recordemos que el virón es la forma extracellular de los virus, ¿no? para que puedan sobrevivir en el ambiente, ¿no? En el caso del VIH tenemos la glucoproteína GP120, la que se une al CD4 de los linfocitos T. Entonces, la defensina que va a hacer va a bloquear este GP120 para que no pueda unirse al linfocito T, ¿no? Y así, de alguna manera, impedir la infección. Finalmente, vemos la microbiota. Aquí podemos ver, esto es un ejemplo fácil, ¿no? Como es este, la piel, ¿no? Pero también podemos ver en la boca, podemos ver la estaflora intestinal, en la cual este, va a haber unas células colonizadoras que no van a formar infección y unas células, y unas bacterias, mejor dicho, infecciosas, ¿no? Entonces, lo que decía aquí es que por la parte de los colonizadores que pueden ser virus, bacterias, hongos, ¿no? Van a, este, competir contra los agentes este, infecciosos, ¿no? Que nos quieren infectar, como lo son este, las, en este caso, los virus. Entonces, van a ir contra ellos, va a haber esa competencia y lo que va a dificultar nuevamente la infección por estos agentes nuevos. Entonces, yendo a más de principio, hablemos ahora de la inmunidad innata, ¿no? Comenzando por interferón. Ahora bien, el sistema, el sistema interferón, antes de hablar de ello, hay que hablar de qué es la interferencia viral, ¿no? Es, este, el mecanismo por el cual un mismo virus va, va a poder inhibir la replicación de otro virus. Entre los virus va a haber una interferencia, básicamente, ¿no? La primera tipo de interferencia es la interferencia por absorción viral, ¿no? Esto, esto se debe a la alteración de receptores celulares para un virus y otro, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, va a suceder, ¿qué cosa? Que el virus va a poder, de alguna manera, entrar a la célula a través de un receptor como ya lo han mencionado y, por ende, va a cambiar el contenido genético. Este cambio del contenido genético va a provocar, ¿qué cosa? Que cuando llegue otro virus, ¿no? Que quiera, este, formar otro receptor, ¿no? Este, no lo, no se va a lograr. ¿Por qué? Porque este virus ya cambió la estructura genética y, por ende, la formación de un receptor. Entonces, cuando llegue otro receptor, no va a poder lograr. No va a poder lograr. Esto es un ejemplo clásico de esto, es el virus del eucodis avierno, que va a actuar o internalizar los receptores celulares para el robo sarcoma viral. O sea, un virus inhibe la infección por otro virus, ¿no? Por eliminación de receptores. Otro punto importante aquí es la interferencia por partículas defectuosas, o también llamada interferencia homóloga, que se va a dar entre virus homólogos e inclusive homotípicos. Entonces, este virus, los virus homólogos, ¿qué son básicamente? Son virus que tienen un contenido, ¿no? Este, genético, similar o igual, ¿no? A lo que vendría siendo este, otro virus, ¿no? Ahora, lo interesante aquí es que vienen de un mismo ancestro común, ¿no? Entonces, todos vienen virus, tenemos un virus inicial que va a formar un contenido, como dije, genético, similar o igual. Sin embargo, los coloco aquí también inclusive los homotípicos que también se podría dar. Estos homotípicos, este, vendrían siendo virus de manera similar, tienen un contenido genético similar o igual, ¿no? Pero en este caso, refiriéndose a diferentes cepas, o sea, no tienen el mismo ancestro común. Entonces, en conclusión, los virus homólogos son un término más filogenético. En cambio, los homotípicos vendrían siendo una comparación entre las diferentes cepas de virus. Entonces, ¿cuál es el caso aquí? Un ejemplo sencillo para entenderlo es este, lo que ocurre en el virus de la influenza A. ¿Qué sucede aquí? Este, esta enfermedad, no, afección, ¿no? Es este, muy, como puede ser, muy potuosa, ¿no? Debido a que el virus de la influenza se va a replicar varios de estos, varios virus se va a replicar dentro de una sola célula, este, y lo que va a provocar eso es que van a provocar la aparición de partículas defectuosas. ¿A qué me refiero? Es que generalmente cuando ocurren demasiadas, este, transcripciones de ARN, provocará en determinado momento que aumente la probabilidad de elecciones en el RNA que va a codificar para la transcripidaza viral, ¿no? Y por ende, formación de proteínas importantes que van a ser defectuosas, ¿no? Entonces, el detalle aquí es que cuando pasa esto, el virus de la influenza ya sea otro virus de la influenza que venga de otra cepa, ¿no? X, ¿no? Pero que tenga el mismo contenido genético, o sea, que sea homotípico, no va a poder infectar, ¿no? Porque van a estar dentro de una misma célula, cuando ésta quiere infectarla, va a haberse añadido a su contenido genético, contenido genético que es defectuoso y por ende va a terminar formando proteínas defectuosas y por ende va a bloquear toda la infección, ¿no? A diferencia si viniera un virus de la influenza por ejemplo de la influenza vénica es totalmente diferente, ¿no? Aquí si no va a haber no va a pasar nada porque no son no son molos, son heterólogos a mi decir esto se ha aprovechado ¿no? en este experimento ¿no? muy interesante donde hay donde en el hámster se va a agregar estas partículas de interferencia terapéutica un ejemplo sencillo se van a agregar este el ARN un ARN terapéutico ¿no? que va a formar proteínas este proteínas defectuosas ¿no? que van a bloquear totalmente la infección viral y acá se evidencia ¿no? se evidencia ¿por qué? porque la cara viral se vio disminuida y la inflamación también ¿no? como se puede ver aquí estos son los alveolos y aquí es mucho mejores que aquí ¿no? acá va a estar aumentamente de virus va a haber mucho infiltrado este leucocitos por otro lado tenemos la interferencia viral ¿no? que ya es la interferencia viral entre virus no relacionados o sea la interferencia heteróloga y este es por un virus infectante contra otro distinto el caso más interesante que me pareció es en pacientes con VIH tipo 1 que se van a beneficiar de la coinfección con virus este GV GV virus tipo C entonces estos recuerda que estos virus no son patogénicos para el humano y que van a infectar interesantemente a las células T y B entonces la cosa aquí es que comparten un nicho ecológico entonces va a interferir con la infección del virus del VIH entonces el virus VIH o mejor dicho el VIH porque el virus VIH entonces este virus de aquí va a incrementar por ejemplo por decir uno de los ejemplos que tenemos aquí porque son varios los incrementos de las citoquinas a partir del TH1 puede estimular esto puede inhibir la transcripción del VIH o también puede hacerlo que este es uno de los ejemplos más interesantes a través de una proteína E2 unirse al CO81 que va de alguna manera provocar la menor producción de este receptor este receptor CSR5 es muy importante para la infección del VIH ya que este el el CD41 una glucoproteína que funciona como co-receptor también del GP120 este ayuda a la unión del VIH para la entrada de su infección pero a bloquear esto ya no va a poder unirse completamente el VIH y por ende va a limitar esta esta unión y esta infección por ende a su vez también puede incrementar la inmunidad entonces vemos aquí como un virus un virus totalmente diferente a otro virus afecta la infección ahora lo importante aquí este es un punto importante es el último tipo de interferencia que es la medida por interferón aquí vemos que las propiedades del interferón van a ser que es un sistema codificado por la célula el interferón también es específico de la especie animal y el interferón también es efectivo junto a una gran variedad de virus por eso estamos ahorita en la parte innata estamos en una parte donde todo es algo en específico los cuales van a hacer los pasos por la formación del interferón esto es importante el virus va a ingresar a la célula pero se ingresa a la célula y va a inducir la síntesis de ARN mensaje que finalmente va a provocar la síntesis a su vez de interferón ahora ¿cuál es el mecanismo? aquí lo voy a explicar ahora y finalmente el interferón sale de la célula y va a poder ahorita vamos a ver qué es lo que va a ser entonces ¿cómo es eso de que el contenido genético viral no se genera y se produce interferón? hay una serie de pasos que es importante realizar el más importante aquí va a ser por ejemplo a través del reconocimiento de DNA por polimerasas 3 el RIG va a reconocer esto y a su vez se va a activar una TBK1 esta TBK1 es una quinaza que va a estimular este IRF los IRF son factor de regulación de interferón que van a finalmente formar interferón ahora bien hay otro mecanismo por lo que también se va a estimular el RIG pero hay que darnos cuenta de que este RIG está relacionado a ADN hay otra vía que es para el ARN para virus ARN esto es para virus ADN reconocimiento de ADN entonces hay hasta vías desconocidas lo importante es reconocer esto en el primer momento ahora bien aquí este es un punto importante el reconocimiento de ARN y ADN víricus por los TLR nosóminos y también la activación de receptores citoplasmáticos de tipo RIG y la vesting entonces lo que quiero que recuerden aquí es que el ARN está relacionado al RIG y el ADN está relacionado al STING entonces hay que saber cómo es que se produce el RIG entonces lo tenemos aquí y el STING lo tenemos aquí primero hablaremos del STING que es algo más sencillo tenemos aquí entonces que el DNA transcrito se va a unir y va a activar aquí al SEGAS a este enzima este enzima este va a producir un segundo mensajero que va a ser el SEGAM que es el el cual va a activar ¿a qué cosa? al famoso STING y este STING por último va a activar a través de las respuestas inmunes innatas el TBK1 el TBK1 que ya habíamos dicho aquí que es ¿qué cosa? este una quinaza que va a producir finalmente interferón otro este este es por la parte del el STING ahora hablemos del RIG aquí tenemos dos dos vías importantes del MAPS mitocondrial y el MAPS perexizona ahora vamos a ver la diferencia entre dos vías también es importante conocer la diferencia entre estas dos vías entonces la señalización del MAPS que es un adaptador de la señal antiviral ¿no? dentro de va a estar dentro de las organelas específicas y es el que va a detectar anticuerpos mejor dicho ha sido nucleicos ¿no? a través de las RNA helicasas ¿no? como el RIG 1 y aquí aparece el RIG y el MDA5 ¿no? como se puede ver aquí estas van a ser helicasas que van a reconocer el ARN entonces nuevamente como punto de partida DNA STING y ARN RIG importante eso entonces es aquí por este lado de la parte mitocondrial donde se van a activar ¿a qué cosa? a los a estos factores de factor de regulación de interferón ¿no? lo que va a finalmente formar interferón tipo 1 importante mitocondrial forma interferón tipo 1 por otro lado los peroisomas son esenciales para la expresión rápida de genes antivirales los que van a ser llamados estos ISG que son genes estimulados por interferón hay que recordar es muy importante que estos genes son independientes de la producción de interferón tipo 1 ya que como se ve en las mitocontras y ya interferón tipo 1 se estimula más producción a través de la asignación de las YAC ¿no? entonces entonces lo importante aquí es que entender que esta vía del peroxisoma es esencial para una acción inicial ¿no? para la formación de interferón y va a necesitar ¿de qué cosas? de factor de regulación tipo 1 y tipo 3 ahora bien entonces ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia entre estas dos vías? es que radica básicamente en que el peroxisoma en la vía del peroxisoma el IRF1 requiere de la adición de este IRF3 como se puede ver aquí el cual va a inducir la expresión de nuevamente estos ISG que ya habíamos hablado los cuales van a ser estos genes estimulados por interferón los cuales van a inducir un tipo de interferón que no va a ser el tipo 1 que lo vamos a ver más adelante entonces este está relacionado en bitocundial con este una vía más relacionada a la formación de interferón tipo 1 y aquí a uno que no está relacionado al interferón tipo 1 la vía del peroxisoma eso lo vamos a ver también más adelante entonces vemos si esta no necesita de interferón ¿no? de una de interferón previo ¿no? del peroxisoma quiere decir que esto es excelente para las vías iniciales se va a iniciar entonces a partir del peroxisoma interferones y luego se va a mantener con este la vía mitocundial ¿no? con más interferones que se van acá retroalimentando es decir que se necesita de ambas vías para el máximo potencial antiviral ¿no? para antiviral y replicación para controlar la replicación viral finalmente aquí hay algo importante mencionar a nivel aquí de los RIG que como había mencionado eran el CASAS es que hay una competencia entre el ARN viral y esta molécula que es el INCLSM3 que también es importante es decir en estadios tempranos ¿no? va a haber una gran cantidad ¿no? porque como va a estar el virus en plena apogeo ¿no? va a empezar a infectar a las células van a van a ganar ¿no? entre entre la cantidad de ARN viral y esta molécula de aquí esto va a ser mucho más ¿no? virus ¿no? con lo cual va a unirse a este RIG ¿no? y va a formar lo que ya hemos visto ¿no? interferón tipo 1 no bueno si fuera aquí o fuera otro tipo interferón en este caso si es que en estados ya más tardíos de la enfermedad ¿no? cuando ya se está resolviendo vemos ¿no? podemos observar que el que haga aquí la unión con el RIG va a ser esta molécula que finalmente va a inactivar el interferón tipo 1 ¿no? la formación del interferón tipo 1 ahora esto es importante ¿para qué? para la regulación ¿no? entonces va a detectar la producción de interferón tipo 1 ¿no? si es que es muy exagerada también se puede inhibir esto ¿ya? entonces vemos un mecanismo de regulación del RIG ¿no? entonces para recapitular toda esta diapositiva de manera rápida STIN relacionada al ADN la vía mitocondrial del peroxisoma ¿no? iniciada por el peroxisoma interferón no tipo 1 y luego continuadas con la vía mitocondrial con interferón de la vía tipo 1 ¿no? iniciada por el RIG que van a conocer ARN y finalmente controlado también y regulado por esta molécula el INS LSM luego aquí esta parte es más sencilla simplemente acá es importante acordarse ¿no? ¿qué son los interferones tipo 1? los interferones tipo 1 van a ser los alfa los beta ¿no? y acá hay un cuadro que resume básicamente características importantes ¿no? recordar también que si escuchan por ahí que es el interferón gamma referimos a un interferón tipo 2 es decir estos son los tipo 1 estos son los tipo 2 y hay uno más que es el más importante que es el interferón tipo 3 entonces este interferón tipo 3 y dentro de los cuales van a estar los interferones tipo lambda 1, 2, 3 van a actuar principalmente en células epitileales de las picosas protegiéndolas de ataques virales entonces a diferencia del tipo 1 y aquí viene lo que estaba mencionando con anterioridad que van a ser alfabetos la inducción del interferón lambda es por la vía RIG MAPS en pedroxisomas entonces esta es la que estaba mencionando entonces esto ahora sí podemos continuar interferón tipo 1 interferón tipo 3 ahora bien como dije van a estar ambas van a participar en el nivel del epiterio ahí está el interferón tipo 3 interferón tipo 1 aumentando la producción de mitocondas reclutamiento macrófagos etcétera parte de la inmunidad innata presente ahora cuál es el mecanismo esto también es muy muy importante este de los interferones es a través de la inhibición de la síntesis proteica y de la degradación de la red entonces cómo es que se da aquí ello primero hay que recordar que estos son factores de inigración de la síntesis proteica que van a ser RNA de transferencia GTP se van a unir a este y van a formar un complejo terrarium y finalmente va a producir va a unirse a un ribosoma y van a producir van a comenzar la producción de proteínas entonces lo que sucede aquí es que el interferón va aquí a activar a esta a esta quinaza que va a fosforilar a este factor de inigración haciendo de que se inhiba todo esto se inhiba la producción de proteínas otro punto importante aquí ¿qué cosa es? es la degradación de la red ¿qué va a ser el interferón? va a promover la formación de este que es una poliaciteta que va a estar inactiva pero cuando se presente un ARN viral se va a activar va a formar esta cadena poli A que finalmente va a activar a una RNA que va a degradar al arn estos son puntos importantes puntos importantes luego tenemos el linfocito SNK esto es sencillo simplemente hay que entender ¿cuál es que se activa el linfocito SNK? se activa cuando la célula está infectada porque una célula infectada como se señala aquí no expresa MHC de clase 1 y al no expresar MHC de clase 1 se va a dar cuenta de que este virus este virus ha infectado entonces va a activarse y va a matarlo referencia que obviamente en un virus normal va a mostrarse este complejo y va con tranquilidad sobrevivir la célula las funciones como dije la función que mencioné básica es la citotoxicidad pero también hay otra es de regulación el macrófago va a ser la interleuquina 12 que va a estimular el linfocito SNK acá también hay interleuquina 12 y 18 pero más importante es la 12 ¿no? que va a activar ¿no? y a su vez esta va a regular el macrófago el linfocito SNK va a regular a través del interferon gamma haciendo de que estimule la destrucción de los compuestos de células ya pausitadas acá se puede ver el contenido viral que va a estar destruyendo entonces tiene dos funciones el linfocito y otra cosa muy interesante es que ya una combinación de lo que en los SNK es aquí entonces vemos que en un primer momento la una infección viral también ocurre también la parte neoplástica pero acá estamos hablando de los virus van a producir una célula infectada de interferones estos interferones van a activar al MCAP y van a proveer la liberación de enzimas perforinas que van a inducir finalmente la tosic ¿no? y aquí está el mecanismo como es que lo hace pero el otro detalle que quería comentar es aquí ¿qué es lo que sucede en células vecinas? va a inducir la resistencia va a inducir una resistencia viral ¿no? que es lo que llamamos defensa antiviral o respuesta antivírica ¿no? ¿cómo es esto? una célula se infecta ¿no? y esta célula automáticamente va a empezar a producir como ya hemos visto antes interferón tipo 1 ¿no ves de lo que había? real entonces va a decirle a una célula vecina ¿no? que no va a estar infectada va a enviarle esta señalización a través que es el interferón tipo 1 va a ser reoxicionada y dentro de la célula van a producir los mecanismos que ya mencioné aumento del PKR ¿para qué? inhibición de proteínas aumento de la 2,5 oligoacintetasa para degradación de granio vírico y ya no más acá hay una de las GTPAS que inhibe la expresión de genes víricos y el asambleaje de vírico lo que va a llevar a una célula vecina que aún no sigue infectada a un estado antivírico excelente ¿para qué? para protegerse contra los víricos otros mecanismos que son importantes de mencionar son a través del inhibidor del activador del casminógeno que es también aquí es estimulado por el interferón y va a bloquear la amortización de glucoproteínas en este caso es del virus de la influenza A y bueno va a atacar las proteas extrasulares de las vías respiratorias va también a inhibir la decisión de la glucoproteína del virus lo que va a reducir la infectividad de los virus y va también a reducir la propagación del virus por ende otro punto importante es a través de este IFITM3 el cual va a prevenir la fusión viral a través de una endosoma podríamos decir que van a actuar luego de una especie de isosoma ¿por qué? porque van a tratar el pH y la membrana las características la característica de la membrana digo la composición de lípido etcétera 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 que van a terminar destruyendo no van a permitir la entrada sino van a destruirla a la mitad de camino y finalmente tenemos las teterinas que son las también llamadas receptores CD317 ¿no? que son estimuladas también ¿no? pueden ser expresadas pueden ser expresadas constitutivamente es decir que pueden ser expresadas automáticamente ¿no? o también pueden ser inducidas por interferón interferón sobre todo al ¿ya? entonces ¿qué van a ser estos? van a inhibir la liberación de partículas virales es decir el virus quiere salir pero van a ser atrapadas a la mitad de camino resultando la retención de partículas virales las cuales van a quedar en la superficie de la célula son mecanismos otros mecanismos que se mencionan en la clase del doctor Weissberg que son muy interesantes otro también muy interesante es el de la anetosis ¿ya? la anetosis es un simple una definición clásica es proceso biológico en el cual los neutrófilos van a liberar su material genético y van a formar estructuras reticulares extracelulares llamadas NETS ¿no? entonces lo que vamos a ver es que durante la anetosis los neutrófilos van a activarse y se van a desintegrar ¿no? ¿por qué? porque van a liberar todo su material genético como se puede ver aquí su material genético a un ambiente extracelular ¿no? entonces este conjunto de ADN proteínas histonas se van a agregar y forman estructuras filamentosas que van a atrapar y destruir a los patógenos ya sea bacterias o en este caso virus ¿no? que son difíciles eliminar por el cuerpo entonces este cuadro que matiza todo lo que lo que hacen los NETS ¿no? aquí en primer punto vamos a ver cómo el NETS va a atrapar a estas partículas virales ¿no? y van a prevenir su infección ¿no? sin embargo y bueno también en este lugar van a también van a estar estos NETS asociados a proteínas de las células que van a ser las miloperoxidas y las benzinas ¿no? y van a también a provocar el bloqueo ¿no? de estos virus sin embargo y lamentablemente también hay algunos virus pueden producir endonucleasa ¿no? que posiblemente van a destruir estas NETS y van a liberarse otro punto importante a recordar esto que está en la parte roja y por algo está en la parte roja es que van a provocar un daño vascular en el endotelio ¿no? que van a provocar puede provocar una salida del plasma a un tercer espacio ¿no? o provocar también un daño a nivel de nuevamente el endotelio que es poner el subendotelio ¿no? lo cual va a activar ¿no? este la formación de la agregación de plaquetas y formación de qué cosa de trombos intravasculares eso es peligroso por eso que en ciertas inconstancias como en algunas enfermedades humanitarias como el lupus ¿no? puede provocar inflamación crónica y daño tisular ¿no? es un punto interesante otro punto también aquí es que en los espacios celulares puede provocar como se puede ver aquí obstrucción del del flujo aéreo y también este la reducción del intercambio de gases ¿no? lo que obviamente a la larga va a producir también un daño en el epitelio y provocando este acumulación de de líquido de otros contenidos en el albiólogo que va a provocar y va a impedir una correcta función del pulmón ¿no? entonces esto es simple rasgos lo que hace el NETS ahora pasemos a la inmunidad adaptativa que esta como dije es más específica y van a darse cuenta de por qué aquí tenemos a los linfocitos T-sidotóxicos los CTL la principal función van a ser vigilar contra la infección vírica eso hay que tener mucho en cuenta ¿cuál es la principal función de los testes de toxo pueden preguntarlo? es vigilancia contra la infección vírica matando básicamente las células infectadas entonces el CD8 que es su receptor va a reconocer víricos citosólicos por una presentación de las células prestadoras de antígenos a través del MHT también de clase 1 y van a aquí aquí hay un cuadrito más o menos como lo hace llega reconoce que es una célula infectada y va a producir la destrucción la apoptosis va a inducir la apoptosis de la célula infectada a través de estas recuerden siempre sobre todo estas perforinas hay que recordar también que a veces hay casos en las que estas células infectadas van a activar por sí solas nucleares entonces que van a degradar por sí mismos genomas víricos y también van a producir la secreción de citoquinas por ejemplo en interferón gamma que es hay un lado que es entre un tipo 2 que van a activar antígenos para también llamar a que las las fagociten y se destruyen un mecanismo de defensa que también se presenta esto obviamente es mucho más específico ¿por qué? porque hay una presentación de la antígena aquí tenemos los anticuerpos que también son específicos y es una respuesta mucho más tardía iniciada por lipoditos B que van a lipoditos B van a aprender van a aprender a reconocer este antígeno a los antígenos por ejemplo aquí el SARS-CoV-2 y van a bloquear van a bloquear la unión de entrada de los virus en las células del hospedador principalmente son IgA o IgG también podría ser protegen las vías respiratorias intestinales bueno en este caso la mucosa es IgA pueden opsonizar partículas víricas y promover su eliminación por favor pero esto es menos común más importante es la obsolesión y son eficaces contra el virus solo durante el estadio extracelular esto es muy importante solo durante el estadio extracelular cuando ya está dentro ya no va a actuar bueno ahí van a actuar por ejemplo el tóxico y finalmente tenemos un punto importante claro es la evasión inmunitaria por parte de los virus en breve esto también es importante también tenemos la evasión inmunitaria aquí bueno básicamente aquí se trata de que los virus pueden alterar sus antígenas esto lo hace el virus de la influenza el virus del VIH esto como lo hace un ejemplo sencillo es el virus de la influenza que es muy común recordar que el virus de la influenza se forman dos principales antígenos que son los virus de la hemaglutinina y la neuraminidase los estos esto en conclusión va a hacer que genomas víricos van a sufrir mutaciones se basan que estos genomas van a producir mutaciones en los genes que van a codificar la proteína de superficie provocando así la llamada derivaje entonces que es la derivada génica mutación mutación del contenido genético de los virus sea acá o este acá el virus del humano el virus del pollo ¿no? pero esto lo interesante viene aquí lo que decir es que estos virus de la influenza normalmente habitan diferentes hospedadores de diferentes especies ¿no? por lo que puede llegar en cierto punto a haber una recombinación de genomas de ARN segmentado ¿no? de varias cepas en un solo huésped ¿no? lo que va a terminar formando qué cosa junto con la este mutaciones ¿no? una recombinación sumamos a una recombinación y va a provocar una variación genética total un virus totalmente nuevo ¿no? una cepa que puede ser muy resistente otro punto importante es que algunos este virus inhiben la presentación del antígeno por el MHC1 y con ello las células infectadas este portales de ese virus no pueden ser reconocidas ni pueden ser eliminadas por lamentablemente por las tesis otóxicas ¿no? y esto ¿de qué manera va? hay diferentes mecanismos lo puede hacer a través de ericción del proteosoma destruyéndolo dentro del artículo endoplásmico a los MHC y a partir de aquí ¿no? interferencia y reconocimiento hay muchas formas en las que lo puede hacer y acá tenemos varios virus el virus del sistema el virus del Leipstein-Barr ¿no? el virus del herpes simple otro punto importante aquí hablando del herpes simple es el tema de la vectina 1 ¿cómo así? lo que sucede es que cuando una célula está infectada también va a atender a la a la autofagocitosis ¿no? o la apoptosis son términos diferentes pero este en el cual autofagocitosis va a permitir se va como que autocomer ¿no? o sea van a formar les osomas que van a destruirse ¿no? van a destruir van a comerse a todas las este organelas importantes de la célula para este van a dejar totalmente inútil la célula infectada y todo ese es un proceso por el cual se autodestruye la célula entonces la vectina con la presencia de este el virus del herpes que va a provocar va va a través de la va a estar estimulada por una NASA nuevamente ¿no? y va ¿qué cosa? a iniciar la formación de la autofagocitosis sin embargo como dice aquí hay una proteína del virus del herpes simple que es este de aquí el ICP34.5 que va a interactuar con la olequina 1 bloqueando esta este proceso de aquí ¿no? con el cual no va a permitir su autofagocitosis y por ende va a provocar la sobrevivencia lo que como dijimos el virus es un parás intracelular con lo cual necesita de la maquinaria de replicación genética de las células Otro punto importante que sucede en el Epstein-Barr es la producción de citoquinas inmunosupresivas ¿no? como lo son la interloquina 10 la interloquina 10 tiene efectos antiinflamatorios ¿no? reduciendo toda la producción de estas interloquinas formación también del M2 ¿no? que es el macrófago alternativo ¿no? a diferencia del M1 que es la inflamación el que tiene acciones de fagocitosis y muertes de bacterias de las células etcétera ya va a inhibir todo esto lo va a inhibir y finalmente tenemos bueno no finalmente tengo otro punto el VIH sobre todo es el principal excepción aquí ya que va a diferentes en diferentes puntos va a producir la depresión de células otro mecanismo inmunitario conocido es este ¿no? y en diferentes puntos en el hueso en el timo a nivel de esta parte de los nanolimpáticos ¿no? puede también a través de la inhibición de la activación del complemento inhibición de la de la inmunidad innata por ejemplo puede inhibir hasta el RIG1 ¿no? estos sensores del ARN que habíamos hablado o a inhibición de las PKR ¿no? que es de las mismas quinazas ¿no? que se sirven para la asimilación del interferón entonces tiene muchísimos mecanismos para poder evadir la respuesta inmune el VIH y aquí se puede evidenciar ¿no? cómo es que se reproduce luego de ello tengo tenemos aquí este el proceso llamado agotamiento el agotamiento celular por estimulación antigénica persistente ¿no? la cual lleva una mayor expresión de receptores inhibidores linfoditos T ¿no? por ejemplo lo que es el PDU eso quiere decir que en infecciones víricas mayormente crónicas ¿no? van a estar asociados a fallas en la respuesta de estos linfoditos tésitos tóxicos ¿no? ya sea por lo que ya mencioné este por la formación de estos PDU que son inhibidores de la respuesta o también por este una coexpresión que va a ser gradual va a ser gradual este de estos PDU que luego a su vez va a empezar a perder ¿no? con el paso del tiempo capacidades funcionales ¿no? con la capacidad de expresar interloquina 2 ¿no? o reducir el potencial limpoproliferativo va luego también reducir la capacidad ciotóxica por ejemplo para producir interferon digo TNF alfa hasta reduciendo también la capacidad de la formación de interferon en gama ¿no? esta es la alguna vez esta es la que al menos sobrevive ¿no? esta es la que se mantiene en etapas tardías pero bueno este este es el agotamiento en fisiolas víricas cróticas a medida que pase el tiempo ya no va a formar este co-receptores este inhibitorios ¿no? y va va a también formar menos este perforina la enzima con el paso del tiempo entonces con eso tenemos ya este las preguntas son tres preguntas si quieren pueden pausarlo en el momento que deseen para poder analizarla bueno la pregunta es así ¿no? un paciente ha sido diagnosticado de hepatitis viral B hace 24 semanas actualmente se encuentra sintomático y sin evidencia la enfermedad la respuesta inmune en el tiempo está por la siguiente secuencia ¿no? acá lo que nos interesa es que esta es una este infección por un virus ¿no? lo importante es aquí es el virus entonces como ya hemos hablado pueden tomarle pausa y agradecer la respuesta bueno la respuesta aquí es esta la última la respuesta de la CNK luego la celas tóxicas y finalmente los anticuerpos siempre los anticuerpos como parte tardiana pueden eliminar esta bueno las claves todas dicen interferon en estos anticuerpos pero sobre todo estas van a ser las destinadas con lo que ya habíamos hablado la explicación básicamente es entender los tiempos ¿no? primero es que van a formar los interferones tipo 1 alfa, beta luego hasta los tipo lambda luego luego tienes la lengua de la CNK ¿no? recordemos que inicialmente son los los tipo lambda porque habíamos dicho que era inicial ¿no? por los pero sí somas y luego los alfa y beta acá creo que faltó una parte luego sigue también con el paso del tiempo la inmunidad adaptativa se inicia ¿no? inicia la formación de más linfocitos tésitos tóxicos ¿no? y finalmente ya más tarde los anticuerpos que ya son son muy específicos van a ir contra específicamente contra el ovillo entonces esa es la la explicación simplemente es una secuencia otro punto importante está aquí mujer de 22 años ha padecido lesiones recurrentes en el labio y en la comisura de la boca en la exploración física presenta vesículas transparentes de 0.2 a 0.5 centímetros con el tema cero ¿cuál es la siguiente proteína es fundamental para iniciar el proceso de apoptosis de las células infectadas? bueno puedo pausarlo si desean y bueno aquí lo importante que hay que recordar es que estas tanto la edad de la paciente ¿no? 22 años mayormente ya comenzados inicios de contacto sexual ¿no? junto con la aparición de estas características de vesículas en labios y en la comisura de la boca de no más de un centímetro nos quiere indicar posiblemente una infección por el tipo del virus del herpes 1 ¿no? entonces aquí el detalle importante es que sabemos que es una infección viral entonces estas son enzimas básicas ¿para qué? para lo que es los linfocitos tésidos tóxicos claros interferon gamma no podría estar relacionada no está relacionada tanto a la apoptosis sino más como ya habíamos dicho en general los interferones ¿no? más para una un estado antivírico de las células entonces aquí tenemos tres ¿no? y como sabemos aquí lo importante es la perforina es la no necesariamente la que se hace sino la que forma los poros ¿para qué? para iniciar la entrada también de otros de otras moléculas ¿no? con la anacina la radicilina ¿no? para la apoptosis de estas células que han sido infectadas luego una última pregunta es madre de niño de cuatro años sin vacunas quien vive en zona rural del país ¿no? refiere que el menor presenta sensación de alza térmica tos, moqueo, altraje, semial que debe ser tres días ¿cuál es? ¿o son los interferones activados para la defensa contra el agente teológico en cuestión? aquí nuevamente pueden posarlo si desean y la respuesta es el interferón tipo 1 y el interferón tipo 3 sobre todo porque esta clave de aquí podría ser pero más hay que recalcar que los principales mecanismos aquí son interferón tipo 1 y tipo 3 que van a interferir exclusivamente para la replicación viral ¿cómo puedo determinar esto? ¿cómo sé que es algo viral? por las altrajes y vialgias las sensaciones de alza térmica son características de una infección viral y además que son cursos agudos entonces eso también nos indica y además el proceso también de vacunas son útiles para la protección contra ciertos virus entonces en resumen este es un resumen de todo lo que se ha hablado una primera barrera es la epitelial microbiota moléculas microbiana etcétera van de benzinas que ya hemos visto luego va a seguir la inmunidad innata producción de primero interferón tipo lambda luego dos alfa beta ¿no? hasta también producción de interloquina 12 como hemos visto para la CNK digo para estimular los CNK luego también la aparición como se estimula esto se estimula también esto el NK que luego va a producir más tardemente la inmunidad adaptativa donde van a estar linfoditos T que van a producir señales que van a ser las citoquinas que van a producir linfoditos B también van a producir anticuerpos que van a causar eliminación de la carga viral esto es importante todo esto lo que señala aquí ya lo hemos repasado y esto es lo que se debe llevar siempre para toda la vida el orden en lo que ocurre esto cuál es la importancia en cada punto para poder analizar cualquier pregunta bueno muchas gracias agradezco que se hayan tomado el tiempo para el video esta es la bibliografía que utilicé nuevamente agradecimientos especiales al doctor Weisberg ya que las diapositivas que utilizó ciertas imágenes me parecieron súper interesantes para analizar ciertos temas y bueno este es el link de la encuesta muchas muchas gracias 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 Gracias.